¿Qué quiere la tuta? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que busca? Yo quiero que las cosas funcionen y que haya trabajo para el pueblo. Yo sé que todos a mí nunca van a... Un salvazo para el compañero del Meritito de Lilia. ¡Fierro viejón! Así comienza el corrido, una entrevista a la tuta. No querían los de Jalisco, había una grande disputa. Bien atrevido lo dijo, como el gobierno lo juzga. En puras trocas blindadas, bien acuariado su equipo. Y por el rumbo de Arteaga, se oyen rugir los caminos. Han regresado a combar, pasan sus enemigos.